...aquí diciendo guarradas, perdón. Alan de los Reyes, Kicks of Kicksology. Alan, no te vayas, síguese, Alan. Y Rojo, por ejemplo, a ti, con tu familia, ahora cuando de repente empiezas a hablar con actrices, a tener conversaciones, me imagino, pidieron una foto, que me manden un salido, yo soy su fan. Pues, no pasa tanto, pero sí. O sea, sí, 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 sí he llegado a recibir esa llamada, sobre todo, no de mi familia, de amigos, así de, ay, por favor, dile a tal, o si un día conoces a tal, dile que, ¿sabes?, que un saludo, o cómo puedo conseguir algo, o sea, ¿sabes? Pero no es como una constante, ¿eh? Pues, qué bueno que lo dices, porque queríamos pedirte a ver si Lucía Méndez quisiera venir a este programa, porque no me contesta los WhatsApp. Ah, yo te, le aviso. ¿Le puedo mandar una audiencia? ¿Cómo que yo? Pero bueno, para mí, ¿qué tipo de invitados traemos a este programa? Yo le aviso. Te batió bien feo. Te batió, no, así me batía siempre. Para que luego lo invitan a ir a avisar, güey, es lamentable. Oye, pero ¿qué le lo pasé? Te lo pasaste muy bien, sí o no, sí. Sí, o sea, atrapado está genial, no voy a decir nada. Pero, o sea, no... A ver, por ejemplo, somos amigos. Que sí, que sí. No podemos así mandarle un audio a Lucía o a Paulina, no sé, alguien... A Paulina Rubio, es que no tengo el teléfono de ninguna. Pero qué tal los fotazos y... A ver, tenemos una... Y por ahí los tweets. Sí, tenemos tweets y fotos que esto, la verdad que dicen lo contrario, Rojo. Ah, ¿entre Pau y yo? Sí, 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 tenemos los tweets que... Ahí tenemos la fotografía. Ay, mira, nomás. Lo estamos viendo a full. Cada camino que piso me lleva hacia ella. ¿Haces que deje de verse rubia? Sí, 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 sí. ¿Compáñate en el mismo tinte de cabello? El mismo. ¡Qué maravilla! No, pero así se lleva, o sea, sí te mandas mensajitos, aunque sea por Instagram, va. Ah, sí, de repente nos escriben... Antes por Twitter sí me mandaba uno que otro mensaje y todo, pero ya no. ¿Y qué te dicen los mensajes? Quédense en causa. Amor y paz. Amor y paz. Quédense en causa. Rockstar. Ahí tenemos un tweet, mira. Y sí me quedaba yo en causa. Él está diciendo ahí totalmente unplugged. ¿Esto qué fue? O sea, ya te como que intercambiabas. Es que te voy a contar qué pasó. Les voy a contar. Cuéntale a la rebora. Monterrey. Pongan atención. Pongan atención, Monterrey. Esto se hace así. No, mira, lo que pasa es que yo empecé a jugar. Cuando yo hice Rockstar, también tenía un poquito el concepto de como que yo le escribí a todos los famosos como si yo los conociera. O sea, como si yo fuera amigo de ellos. Entonces yo le ponía tipo a Paulina, cada que había una fiesta en casa, algún amigo yo le ponía, oye, este, Pau, arroba Paulina Rubio y a su, oigan, cuando vengan, please pasen a la tienda por unos hielos. Haz de cuenta. Faltan hielos. Pendejas así, güey. O sea, ese era como mí. Y así empecé hasta que un día me contestaron. Y me dijeron, te estuvimos esperando hasta tarde en la casa. Y yo, dije, güey, ni visa tengo para ir a Miami. Entonces, pues, y ahí empezó como todo. Y luego la entrevisté para, sacó un tequila en México y la entrevisté para una revista. O sea, un amigo me dio la oportunidad de entrevistarla y yo me moría porque él no me la amo. Entonces, ese día le dije a ella y a su exesposo que era yo el de los tweets y nos cagamos de risa y los mejores amigos para siempre. Gracias.